Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto hizo un amplio reconocimiento al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para tener un México de paz y tranquilidad y condenó a quienes por ignorancia o por dolo descalifican esa labor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reducir las regulaciones emitidas por Barack Obama para reducir las emisiones de carbono y para prohibir los permisos del gobierno federal para nuevas minas de carbón. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que se equivocan quienes consideran que ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país hay caminos cortos o salidas fáciles, cuando lo que se requiere es de instituciones sólidas. La selección de fútbol de México consolidó su camino a la Copa del Mundo Rusia 2018, tras vencer como visitante 1-0 a Trinidad y Tobago en partido correspondiente a la fecha 4 del hexagonal final de la CONCACAF. La FIFA sancionó a Lionel Messi con cuatro partidos de suspensión en las eliminatorias mundialistas, lo que provocó una conmoción y temores sobre la posibilidad de que Argentina no clasifique a Rusia 2018. Personal de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ofrecerán en Vancouver, Canadá, una serie de conferencias ilustrativas de su trabajo en pro del patrimonio mexicano. Con una inversión de 100 millones de pesos, Ocesa montará en 2018 el musical de Broadway Los Miserables, basado en la novela de 1862 del escritor francés Víctor Hugo.